Lo vamos a intentar, digo intentar, lo vamos a intentar, aunque no me quiera tu mamá y tu papá. No apagues la luz, quiero mirarte cuando vaya a Marte, baby. No apagues la luz, quiero mirarte cuando vaya a Marte, baby. Después cada uno tiene que ir a su casa, pero siente amor y no me suelta si me abraza. Estamos conectados, quiero prolongar la raza, pasajes ya que a la luna contacté con la NASA. Juntos suavemente, recostados en la cama, quiero demostrarte soy el hombre que más te ama. Como te mereces, te trataré como una dama, eres mi mujer, eres mi mamá. No apagues la luz, quiero mirarte cuando vaya a Marte, baby. No apagues la luz, quiero mirarte cuando vaya a Marte, lady. Sé que estuve mal antes, pero no te quiero perder. No puedo alejarme, como la abeja en la piel. Una decisión difícil, pero no puedo verte con él. Eres tú, mi amante, y quiero que seas mi mujer. Sé que nos están mirando, baby, pero a mí no me está importando, lady. Tu cara ahora es mi condena, nena, porque eres fuerte, bonita y buena. No apagues la luz, quiero mirarte cuando vaya a Marte, baby. No apagues la luz, quiero mirarte cuando vaya a Marte, lady. Contigo me siento seguro, contigo me siento bien. Quiero estar contigo y no lo dudo, mantén free tu sien. No apagues la luz, quiero mirarte cuando vaya a Marte, baby. No apagues la luz, quiero mirarte cuando vaya a Marte, lady. No apagues la luz, quiero mirarte cuando vaya a Marte, baby. No apagues la luz, quiero mirarte cuando vaya a Marte, lady.